FEDERACIÓN PERUANA DE TENIS Dime tú, ¿qué personaje eres? Soy Kawamura Kawamura Claro Takeshi Momoshiro Tezuka Kunimitsu Sakuna Rizaki ¿Cómo se siente estar en el teatro, en un backstage? Estoy emocionadísimo, porque va a ser nuestro primer grupal Y... Hago nervios normalmente, pero emocionado más que todo Claro, siempre hay nervios, siempre hay nervios, chicos Esperando poder interpretar siempre al personaje como debe ser ¡Salud a Pabriguita! Del grupo ¡Penismo Yizama! ¡Penismo Yizama! Estamos emocionados por verte Sí, qué bien ¿Y qué tal la presentación? Un éxito Claro Total, ¿como debía ser? Siempre ¿Hay alguna emoción? ¿Verdad que te han tirado ropa interior? Sí ¿Y qué se siente? ¿Qué se siente? ¡Mira, mira, mira! ¡Acá hay otro! ¡Omochi! ¡Pro! ¡Omochi! ¡Pro! ¡Mira, acá hay otro! Bueno... También hay grupo, ¿no? Por si acaso No sé que me estoy... Estoy muerto A ver... Estoy muerto Cuéntanos, ¿qué se siente haber sido matado por Mochi Pro? ¡Todo por Cami! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cami! Ahorita tenemos que limpiar el escenario por esto, mira ¿Es sangre de verdad? Sí, es sangre de verdad De pollo Agrega de matarse, mira Y realmente me he lastimado A ver, ¿podemos ver adentro qué hay? Ah... bueno... Es una bolsa con sangre de pollo ¡Ah! ¿Sangre? ¿Por eso son Omochi? ¡Pro! ¡No! Y esto fue la sangre de Omochi Pro ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Inédito! ¡Nadie lo tiene! ¡Vamos a ver cómo grandes estrellas limpian el piso! Cuéntanos tú la experiencia de Omochi Pro Que ahora ya no es Naruto, sino Death Note No, la verdad que me alegro bastante por su grupal Ha estado muy, muy bonito Yo me fui afuera a ver todo y... grabaste ¿De qué has venido, belleza? Bueno, este... Yo he hecho una combinación Porque me gusta el gótico Y me gusta la cultura japonesa En realidad me encanta todo lo que es oriental Señorita tímida ¿Podrías darte una vueltita? ¡Miau! ¿Darte una vueltita? ¡Tamole! Ella se va a llevar bien con Walter Un ratito Walter, te presento a mi amiga, ven Ven, ven, ven Walter Gatita, te presento a Walter Walter, Gatita ¡Eso! ¡Eso! Hace rato era Hace rato que... Mira, Walter Un muerte de felicidad Si quieres te lo comes, ¿ah? Que le encanta dar vueltitas Dale, dale Un saludo para Onigiri también de Andrea O Dolphy o Daliska Como quieran llamarme Con sabor a manga y anime Con sabor a manga y anime Con sabor a manga y anime ¡Mau! Y adiós Estamos en 2010 y Onigiri TV sigue creciendo Primero fui yo Luego fue el papi y yo, ¿eh? Y tenemos una nueva adquisición para todas las nenas Reni, ¿puedes voler para acá, por favor? A ver señor, ¿podría darse una vueltita? Buen material Buen material Sí, claro De hecho ¿Bien seguro de sí mismo? No, no sabes lo que tiene ¿Y qué va a hacer en Onigiri TV? Bueno, soy el camarógrafo... No sé Extra Mientras falte alguno Y acá viniendo a cubrir los... Y dar unos guiños por ahí Robar corazones por allá Sí, he visto a Chunli que está... Chunli, ¿no? Chunli, Chunli Sí, he visto que está bien ¿Y yo? ¿Tú? También, claro Ya, pues reyén, no eres, ¿no? Ya sabes A ver También que seas de la familia Porque ya te va a caer No, no, no te preocupes ¿Iniciación? Iniciación A ver Ya comienza También, no, también, también, también A ver, vamos a preguntar Tú sabes que ellos son nueva parte de nuestro staff ¿Tú cómo crees que los podríamos bautizar? Sí, con un lanzallamas, así un spray y un fósforo, así ¿Y en dónde se los ponemos? En el pelo Sí, un mal día de cabello Ay, qué malo que eres Espuma Espuma ¿En dónde? Distinguidor En todo el cuerpo, que los bañen ¿Pero no sería algo más sanguinario para que les duela? Ah, ¿quieres que les duela? Claro Con paleta Con paleta, sí Claro, con paleta Pero que un chico les dé con paleta, sí ¿En dónde? En el potito, sí ¿Y tú estarías dispuesta a darle las paletas? Si me consigues la paleta, puedo pensarlo Un saludo para Onigiri TV, acá desde la PJ Igual, un saludo, me encanta el programa Ah, ¿nos ves? Sí ¡Estoy emocionada! ¿Qué es lo que más les ha gustado de nosotros? Tu actuación Tu actuación Es increíble Ay, gracias Así soy el natural Sí Sí Estás haciendo ahorita cosplay de persona normal, ¿no? De decente Sí ¡No lo hemos jugado! ¡Sí Sí CC por Antarctica Films Argentina